Buenas noches a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Viní Trillial, soy parte del equipo de Edutec. En este momento me encuentro en la ciudad de Guatemala. Soy director de Edutec Latinoamérica y Edutec Argentina. Este proyecto estaba con el respaldo de Cisco Networking Academy. Con el soporte de Edutec y el soporte de la academia de APP que está en Salta. En Salta hay una academia que es administrada por el ingeniero Lozano, Vicente Lozano. Él es la persona que está en Argentina, que apoya en los demás cursos como Python y los cursos de Java. Él es una persona muy entusiasta que nos está apoyando implementando estos cursos en las provincias de Argentina. Como ustedes sabrán, este es un proyecto que ha sido concebido y ha sido organizado por la Cámara Argentina de Software. CECI. CECI tiene un programa en la cual tiene diferentes componentes y dentro de los cuales se ha hecho una alianza con Cisco Networking Academy para poder brindar estos cursos. Estos son cursos gratuitos, los que se están brindando, son cursos iniciales, son cursos con el respaldo de Cisco Networking Academy. Pero si es algo, y esto es por el día de hoy, estamos acá para que entendamos que es un curso gratuito y es un curso inicial. Es un curso para que cualquier persona que no tenga conocimientos de programación o no tenga conocimientos de ciberseguridad, inicie en esto y se enamore de esta especialidad. Esta es una frase que queríamos compartir con ustedes. En este momento la oportunidad está llegando. Yo sé que en el mercado, en el internet, en la web vamos a encontrar múltiples cursos. Pero el objetivo de esto es que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad que se está brindando. Este es un curso, como lo vamos a brindar, vamos a brindar información en este momento. Es un curso de introducción a ciberseguridad. Que inició el 15 de agosto, pero finaliza el 15 de diciembre. Esas son las fechas que se tienen contempladas. Es un curso que se puede terminar en una semana, por supuesto. Si alguien lo lee todos los días, alguien lo realiza todos los días, lo pueden terminar en una semana. Porque es un curso básico. Pero, 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 el soporte y todo el apoyo usted lo va a tener hasta el 15 de diciembre. Repito, es un curso de introducción a ciberseguridad. Vamos a explicar en qué consiste. Vamos a explicar qué más puede... ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Ahorita vamos a ver acá. Hoy sí. Ya logran ver acá. Entonces, el curso, como les menciono, es un curso de ciberseguridad. ¿Sí? El 15 de agosto. Gracias, Maxi. Te agradezco. Tenía bloqueada la pantalla. Es un curso que el soporte lo van a tener ustedes hasta el 15 de diciembre. Hasta esa fecha lo van a tener. Eso, ¿qué significa? Este es un curso básico. Es un curso sencillo. Pero hay buenas noticias para todos los que están acá. Y esa es la idea de poder estar con ustedes unos minutos. Cuando terminen este curso, ustedes van a tener un diploma. ¿Sí? Cuando terminen este, van a tener un diploma. Permítame aquí. Ahí estamos. Cuando terminen, ustedes van a Cisco. Se les va a dar una constancia. Esta constancia se les genera automáticamente al finalizar. Les voy a explicar cómo funciona esto. Se les genera un diploma automático. También, al finalizar este curso, el KIN se les da un batch digital. Es una insignia. Es como los Boy Scouts que tienen en su pecho. Les van colocando pines para que la gente vea qué curso que ha logrado. Algo similar es esto, solo que es un digital. Y en mi perfil profesional voy a poder observar los cursos que esa persona ha finalizado. Entonces, repito, el curso es un curso básico, es un curso muy básico, pero el objetivo es que las personas que quieran iniciar puedan comenzar en el área de ciberseguridad. Vamos a ampliar la información. Cuando terminen el curso, de forma automática se va a generar una constancia. Deben de hacer el examen para que se genere la constancia. Automáticamente, deben de tener una nota superior a 70 puntos para que se pueda grabar, para que se les pueda generar lo que se le llama una insignia digital. Esa insignia digital es un reconocimiento que usted va a poder colocar en su Facebook. Va a poder colocar en su link para poder decir que finalizó el curso. Vamos a ir resolviendo. Si ya le va a tener alguna duda, me va a escribir en el chat, por favor. También, CESI, CESI va a entregar una constancia. Esa constancia se entrega el 15 de diciembre, en la cual se dice que usted finalizó el curso de ciberseguridad o el curso que se les menciona. Entonces, ¿cuántas constancias van a tener? Van a tener la constancia de Cisco, van a tener el batch digital y van a tener una constancia que es brindada por CESI, Cisco y Edutec. Es algo que se va a generar. Ahora, Vinitri, ¿qué más? ¿Qué me recomiendan? Las recomendaciones que nosotros estamos dando es que usted realice sus lecturas y realice sus evaluaciones. Voy a conectarme a la plataforma para que usted vea, para que usted esté observando acá cómo se tiene que hacer. Pero la idea, la idea es que usted realice sus lecturas. Ahora, esto es importante y aquí es donde quiero quedarme unos minutos con ustedes. En este momento, ustedes están acá. Sí. En el WhatsApp, soy una de las personas que está dando soporte en el WhatsApp. Y una persona me preguntó, Vinitri. Acá, este es mi nombre. Vinitri. Vinitri. Entonces, me preguntó. Con este curso, ¿yo puedo tener una oportunidad laboral? Con este curso. Con este curso que yo, que tengo en azul. Este curso que está acá. Este curso, ¿yo puedo tener una oportunidad laboral? Me preguntó, Ale. Y seamos realistas. Y seamos realistas. O yo voy a ser realista y yo voy a ser muy honesto con ustedes. Este es un curso introductorio. Pero hay una buena. Hay una buena noticia. Cisco tiene un programa gratuito. Tiene un programa gratuito. para poder formarse como un analista junior de ciberseguridad. Este programa gratuito. Este programa gratuito de seguridad defensiva, nosotros se lo vamos a habilitar a todos los que están en este grupo. Sí, para que ustedes puedan continuar su formación. Ahí sí, ya estamos hablando que van a tener mayor, van a tener más habilidades. Por supuesto, se lo vamos a habilitar a los que terminen esto. Ahora, María Belén. Ahorita te doy la palabra, Damián. Este curso, ahorita te doy la palabra. Este curso es gratuito, el de hoy. El de ciberseguridad es el de analista. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito. Sí, es gratuito. Sí, es gratuito. Lo van a poder, lo vamos a habilitar en las próximas semanas, Franco. Es gratuito. Sí, Vinitri y mire, fíjese que yo ya lo estudié, quise comenzar en otra, en otra cadena y puedo estudiarlo acá. Usted puede estudiar donde usted quiera. El proyecto de nosotros entre CESI, Edutec, es poder darle el acceso a usted. Nosotros le vamos a habilitar los cursos para que usted los tome, darle el soporte. La mayoría de estos cursos están en español. Sí, la mayoría. Y hace un mes aproximadamente, Cisco lanzó este curso de hacking, de ethical hacker, que le conocemos como seguridad ofensiva. O sea, no solo va a aprender a defender, sino que también va a tener cómo piensa un hacker, qué hace un hacker. Sí, las habilidades que tiene un hacker, solo que la idea es que sea un hacker ético. ¿Qué tal? ¿Están contentos? Entonces, con esto, ya vamos en camino. Con esto, sí, ya vamos en camino. O sea, ya con esto, con esto, ya vamos en camino. Acá, ya vamos en camino. Ahora, Cisco también tiene... Ahorita les voy dando la palabra. Solo voy a tratar de adelantar la mayoría de información. Y luego yo les doy los micrófonos. Posteriormente a eso, hay un curso que es de CCNA, pero de ciberseguridad. ¿Sí? Este sí es un nivel ya a nivel asociado, un nivel... Este curso, nosotros, como Endoteca en Guatemala, lo implementamos. Y en el costo, por supuesto. Pero, a nivel de Argentina, escuchen muy bien. Va a ser las primeras veces, o va a ser la primera vez que se pueda implementar en Argentina. Ahora, vamos a ver este tema acá. No quiero confundir, está siendo grabado esto. Se les va a compartir la información a todos, pero quiero que lo vean. Este curso de ciberseguridad es un curso básico. Después pueden comenzar una formación para ser un analista. Después, si ustedes quieren, siguen con este curso. Y luego, si ustedes quieren, ya van a nivel profesional, podríamos decir. Ahora, si es un tema mara, es un tema bien complejo en el tema ético y todo eso. Tienes toda la razón. O sea, es un tema ético. O sea, hay muchas cosas que ver ahí. Pero, 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 ahí es donde va el tema de, mucho tema de la formación de las personas, la formación, la ética de las personas, como tú lo mencionas. Ahora, vamos a ir poco a poco y vamos a ir avanzando. Estos son 120 horas de formación. Estas son 70 horas de formación. Sí. 70 horas de formación. Que es lo, el hacker, lo del curso de hacker sí está en inglés. Probablemente de aquí a unos dos o tres meses. Todavía no tenemos fecha, pero se está, se está trabajando para que pueda salir en español. Todavía está en inglés. 70 horas. Ahora, voy a aclarar esto, por favor. Porque este curso de CyberOps. Es un curso normalmente que se lleva con instructor. Sí. Esto usted lo puede llevar a autoformación. Autoformación. Pero realmente el de CyberOps normalmente se necesita llevarlo con instructor. Ok. Pero se va. ¿Tiene chance de llegar a profesionales de una persona de más de 30 años con tanta información? ¿O es algo que se tiene que asimilar desde chico? Diego. Ah, Diego. Diego, Diego, Diego. Yo te voy a dar la experiencia profesional que yo tengo. Mi experiencia. Y vamos a entrar a un debate rápido para que podamos. ¿Sí? Yo ahorita te voy a contestar la respuesta. Te voy a dar la respuesta. Entonces, aquí está el analista junior en ciberseguridad. El analista junior. Y para poder llegar a ese analista hay que sacar varios cursos. Hay que sacar varios cursos que nosotros vamos a habilitarlo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ok? ¿Ok? Esta introducción a ciberseguridad, que sepan de redes, que sepan configuración, que sepan de equipos de terminales, que sepan defensa de redes, que sepan cómo administrar entornos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que tenemos que llevar. Seguridad defensiva, seguridad ofensiva y cyber ops. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades? Solo denme un minuto, Jonas. Solo, solo denme un minuto. Vamos a ver acá. Por cualquier cosa, estoy, estoy en un tema de emergencia, pero acá voy a estar viendo el WhatsApp. Voy a contestarle el tiempo a unas personas que están acá. Bueno, realmente, y le voy a contestar acá también a Diego. Te voy a contar lo que yo he visto. ¿Sí? Por, se puede, así es Gastón. Se puede, se puede. En Guatemala, en Guatemala, que es donde está la sede central de Edutec. Porque una ingeniería está en un promedio de cinco años y si el alumno no se pone, no se pone, no es muy disciplinado, puede ser diez años. ¿Sí? ¿Estamos? Una ingeniería y sistemas. Por supuesto, la universidad hay que estudiarla. La ventaja de las certificaciones, y escuché aquí, es donde necesito que vayan viendo esta parte. Es que esto, usted lo puede estudiar en un promedio de unos tres meses. Esto, en un promedio de tres meses. Y esto, en un promedio de seis meses. ¿Sí? Gastón es una persona que ya tiene más de, hace años estudió redes y todo eso. Pero, a lo que quiero llegarle a todos ustedes es lo siguiente. Nosotros no le estamos vendiendo una ilusión. Nosotros lo que le estamos diciendo, jóvenes, esto es la parte inicial. ¿Pueden ustedes tener oportunidades laborales? Si ustedes estudian esto, si ustedes estudian esto, y ustedes estudian esto, ¿pueden tener oportunidades laborales? ¿Qué piensan? Yo diría que sí. Entonces, si usted está acá, en un periodo de un año, aproximadamente. ¿Sí? Un año. Usted ya tiene una formación técnica que puede comenzar a competir. Por supuesto, hay que seguir profesionalizándose. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hay estudiantes que están en el primero o segundo año de la universidad. Acá están en el primer año o segundo año de la universidad. que lo que han decidido es estudiar también esto. ¿Ellos qué creen ustedes? ¿Tienen oportunidades, mejores oportunidades laborales? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, pregunto. ¿A quién estoy confundiendo a quién estoy confundiendo a quién estoy confundiendo a los que están acá? Como en cualquier país de Latinoamérica, el estudiar de la universidad le va a ampliar el camino a uno. Y le va a dar oportunidades de gerencia, le va a dar oportunidades de operación, le va a dar oportunidades de administrar el gran. Pero si yo necesito comenzar a generar algo, si necesito comenzar a generar una oportunidad laboral, necesito insertarme laboralmente, es importante comenzar con estos cursos que me van a dar un respaldo. ¿Vamos bien ahí jóvenes? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, pregunto. Estos cursos, este curso que está acá, ¿es de autoformación este que está acá? ¿Autoformación? Sí. ¿Vinitri, y este curso que está acá es gratuito? Sí, sí es gratuito. Y por lo mismo, es de autoformación. ¿Vinitri, y este curso es gratuito? Sí, es de autoformación. Este sí ya necesita instructor, pero va a depender mucho de la cantidad de alumnos para poder generar una beca con un 70% de descuento para que se pueda aplicar. Pero, a lo que quiero llegar acá, para que todos estén sabidos, es, ¿y yo puedo llevar esos cursos con un instructor? Sí, lo puede llevar con un instructor, pero eso es aparte de este proyecto. Es ajeno a este proyecto. Todos estos que están acá son cursos de autoformación. Con el respaldo de Cisco, con constancia de Cisco, con todo de Cisco, pero usted lo va a llevar a su ritmo. Si quiere estudiar un día, dos días, tres días, como usted lo quiera estudiar. Yo digo que es en base a la necesidad de cada quien. Entonces, aquí es donde viene el tema de las oportunidades. En una, en LinkedIn, acá vamos a encontrar la opción de buscar analistas de ciberseguridad. Por supuesto, para estas personas no les va a pedir solo el primer curso. Puede ser que les pidan estos que están acá, estos que están acá. Ya los cursos de seguridad ofensiva, ya los cursos de Cyber Ops, seguridad defensiva. Pero lo que quiero que entiendan es que no solo, solo van a tener que sacar un curso. Son varios cursos que ustedes tienen que sacar. Ahora, acá no está, pero un curso importante que usted tiene que tomar en cuenta para poder formarse en alguien de ciberseguridad es la parte de Linux. Alguien que está en ciberseguridad tiene que manejar Linux. Alguien que está en ciberseguridad tiene que manejar Python. Sí, tiene que manejar Python. Más, tiene que sacar redes también. Una persona que trabaja en ciberseguridad tiene que sacar redes. Por eso es que se le da acá. Vamos a ver acá. Por eso es que. Acá. Dame un minuto. Por eso es que aquí llevan algo de fundamentos de redes. Lo ideal es que tengan más todavía. Un CCNA, un CCNP o algo similar. Entonces, acá hay oportunidades laborales. Hay oportunidades laborales. Sí. Entonces, voy a abrir unos minutos en los micrófonos. Si alguien quiere compartir, voy a abrir. Y me va levantando la palabra. Me van pidiendo la palabra. Y lo vamos a, le vamos a dar el espacio. Perdón. Perdón. Solo deme un minuto aquí. Ok. Ok. Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, por favor. Ya, pues ya los micrófonos están habilitados. Ok. Belén. Cuénteme, Belén. Hola, ¿cómo estás? Eh, tenía una duda. Por ejemplo, este, el de ciberseguridad, que es para beginners. ¿Hasta cuándo lo podemos terminar nosotros? ¿Sorto? Este, que está hasta acá, tienen hasta el 15 de diciembre. Claro, ese. Sí, sí. 15 de diciembre. ¿Ustedes tienen hasta el 15 de diciembre? Sí. Aquí es un tema interesante, Belén. Me voy a quedar un ratito contigo. Yo no sé qué estudias. ¿Estudias en la universidad? Bueno, a ver, soy abogada, pero ahora me diré para, pues, siendo developer, soy self-for-developer y ahora, bueno, me estoy capacitando para hacer en general full-tap, pero no solo en la nube, sino en las otras. Perfecto. Perfecto. Una rara, pero inteligente combinación. Es bastante híbrida en mis cosas. No, no, no. Estudié un poco ingeniería, pero no, no, o sea, los primeros años dejé industrial, o sea, no. Pero, pero es, es rara, perdón por la expresión, o sea, no es por mal, rara, pero inteligente combinación. Inteligente. Inteligente. ¿Y por qué te menciono esto? Hace una semana, yo no sé si ustedes vieron la noticia, yo la compartí en el grupo, que hubo un ciberataque en Colombia, ¿sí? En el cual muchos servicios se cayeron. Afectó a Latinoamérica. Entonces, oportunidades laborales, de asesorías, de consultorías, en el cual vas a mezclar la parte legal, la parte administrativa, la parte de ciberseguridad, la parte de todo, todo eso es, es, es muy, muy, muy interesante. Entonces, la sugerencia, si, como lo ves, la sugerencia es, es este, llegará a esta parte, por lo menos, cuando tú lo consideres, estos cursos, y eso es para que lo tomen en cuenta, estos cursos van a estar habilitados seis meses. Seis meses van a estar habilitados para que ustedes los puedan terminar. ¿Y desde cuándo, por ejemplo, los podemos tener habilitados? Los vamos, los vamos a habilitar a partir de noviembre. Ah, bueno. A partir de. ¿Y el de, el de hacking ético? A partir. A partir de noviembre. Solo, como yo estoy esperando, tengo una emergencia, denme un minuto, denme un minuto a todos, por favor, denme un minuto. Perdón, jóvenes. Entonces, a partir de noviembre se van a habilitar por seis meses estos cursos. Estos. Este todavía está pendiente. Esto va a estar pendiente porque, como le digo, esto es con un instructor. Entonces, vamos a aclarar. Tienen hasta el 15 de diciembre. Pero este curso es un curso bien básico. Bien básico. Si ustedes quieren, terminan este curso y quieren seguir los demás, nosotros se los vamos a habilitar en el grupo de WhatsApp. Les vamos a mandar toda la información de cómo, qué orden tienen que seguir para tomar. En el caso de Belén, que su especialidad es la parte legal, no es que ella se tenga que certificar o como sea, pero sí tiene que tener la mayoría, terminar los cursos para que ella tenga conocimientos de toda esa parte. Alguien hablaba de la parte ética. Yo tengo que saber cómo piensa un hacker o un ciberdelincuente para poder contrarrestar eso. Yo tengo que saber. Y esa es parte de lo que se aprende acá. ¿Alguien más de los que está acá que pueda? ¿Alguien más? No. No sé si las preguntas quedaron claras. Mara Medina. Sí. Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, Mara. Sí, o sea, queda bien claro que al menos este curso actual que estamos haciendo de introducción a la ciberseguridad, por sí solo no es el que abre la oportunidad laboral, pero sí es un plus para quienes ya venimos trabajando en algo, buscamos orientarnos a este área. Y si luego después los siguientes de seguridad defensiva y seguridad ofensiva y demás nos van a servir para ir ya sí empezar a hacer carrera en el rubro de la ciberseguridad. Al menos este, el de hoy en día, sirve para sumar algo a lo que ya hacemos o a lo que tenemos ganas de hacer. ¿A qué te dedicas, Mara? ¿A qué te dedicas? Yo soy docente de inglés y trabajo con alumnos adultos y la mayoría de ellos se dedican a cuestiones de programación. Perfecto. Entonces, Mara, con el inglés no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga. O sea, con el inglés no hay nada que te detenga. ¿Y por qué te digo esto? Porque la ciberseguridad es un área donde hay demasiada escasez de personal. Yo, como edutec, como parte de edutec, nosotros tenemos, estamos apoyando la formación en Latinoamérica y en Argentina. Y las mismas limitantes que ustedes tienen en Argentina las tenemos en Guatemala en el tema de oportunidades muchas veces laborales. Pero, si yo me sumo el inglés con yo saber ciberseguridad, saber redes o saber toda esta parte, hay grandes oportunidades que se puedan abrir. No es humo. Aquí en Guatemala dicen, no te estoy vendiendo humo. Lo que sí quiero es ser claro. Y esto es algo que tienen que quedar todos claros. Todos tienen que quedar claros. La parte de analista junior no es humo. Son varios cursos que tienen que tomar. Redes básicas, configuración de equipos, endpoint security, network defense. Y entonces me dice, Mara, Vinitri, ¿pero cuánto me tardo en esto? Se va a tardar en el tiempo que usted quiera. Todo esto va a estar habilitado seis meses. Entonces, usted se sienta, es amigable, usted va a ver los cursos, usted va a tomar los cursos, va a los laboratorios y usted se va formando. Y por cada curso que va terminando, se le va dando una constancia de Cisco. Por supuesto, estos cursos también en algún momento dado, y eso es importante y usted lo sabe, Mara, la parte de las certificaciones. En su momento, usted tiene que acreditar. Mire, yo ya sé que este curso es perfecto. Ahora examínense. Pero yo en este momento no les voy a hablar de certificaciones, porque primero hay que comenzar. ¿De qué me sirve decirles, miren, la certificación? No, primero hay que comenzar. Si no comienzo, si no comienzo, si no comienzo, primero los voy a asustar yo de temas de certificación. Entonces, aquí lo primero es iniciar. Entonces, creo que me entendiste muy bien, Mara, en el sentido de decir, esto es inicial. A partir de... A mí me pasa mucho porque... Dime, dime, por favor. Por favor. Alumnos de inglés que ellos quieren comenzar a estudiar inglés para poder rendir los certificados, los famosos FIRST o CAA o el Proficiency y demás. Y en realidad yo digo, primero hay que ir estudiando para llegar a tener el nivel en el que uno toma la decisión de invertir en ese certificado. Y usaste la palabra clave, invertir. Pero ahora te pregunto algo. Los certificados pueden tener fechas de vencimiento. Desconozco en el rubro de las cuestiones informáticas, pero bueno... Cada tres años, normalmente cada tres años se... Uno debe de renovarlos, claro. Pero... Pero te voy a... Te voy a... Les voy a preguntar algo a ustedes. Esto de aquí para acá, ¿qué inversión es la que van a hacer ustedes? ¿Qué inversión es la que van a hacer ustedes aquí? ¿Qué inversión en todo esto? Tiempo a invertir. Tiempo. Ese es el tiempo. Entonces, lo que yo les decía, yo tengo alumnos, yo tengo alumnos. Edutec tiene alumnos desde México hasta Argentina, pero tenemos alumnos en el cual llevan un año de universidad con un buen inglés. Un año de universidad con un buen inglés y el puesto que tienen ellos, porque ya se formaron. O sea, ellos ya estudiaron redes, ya estudiaron, ya se certificaron. El puesto que tienen es de ingeniero de redes. Entonces, alguien dice, pero si lleva un año, Vinitri, lleva un año, ¿cómo va a ser ingeniero? No, el puesto, el puesto laboral que tienen es de ingeniero. Entonces, el jovencito con dos años, tres años, cuatro años, él ya va a tener más oportunidades laborales, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa. Este, esta, esta, y hay otros casos, pues, donde tu embaraza es muy bien. O sea, si no se tiene el inglés, ya no te ofrecen mil dólares, sino te ofrecen quinientos dólares. Solo por el hecho de no hablar inglés. Sí, incluso tengo el caso de unos alumnos que están estudiando ahora, que ellos recién están comenzando la carrera en informática, son programadores de Javascript. Y ellos tienen el problema que cuando les toman evaluaciones para empresas, para entrar a trabajar, además de las entrevistas, pero en las evaluaciones tienen un sistema que ellos no se pueden correr de pantalla, ni siquiera pueden desviar la mirada de la pantalla porque les descuentan puntos. Y el problema que tienen es que ellos saben hacer las actividades que tienen que resolver, las tareas que les piden resolver, pero a veces el inglés les falla a la hora de comprender las consignas de lo que tienen que hacer. Entonces ellos saben que podrían hacerlo, pero no entienden la consigna, la instrucción de qué es lo que tienen que hacer por una cuestión de que están faltos de inglés. Y bueno, por ello yo comencé este camino. Perfecto. Para poder interiorizarme en el lenguaje y empezar a prepararlos que puedan resolver la cuestión idiomática, porque de programaciones ellos saben un montón. Yo no les voy a enseñar sobre eso, pero sí tengo que enseñarles a desmembrar las consignas de las actividades que se les presentan a la hora de tomar un examen de capacidades para un empleo. Mara, te pregunto, ¿tú estás en el curso de inglés? Sí, también. Ok. Eso es una herramienta que muy bien el colegio o donde tú trabajas pueden tomarlo. Bueno, si gustas, me escribes, platicamos, nosotros les abrimos, tú si lo quieres dar, tú como sea. Pero eso lo vemos después. Ok. Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Yo voy a comenzar a mostrarles la plataforma. Permítame acá, permítame, voy a salir de acá. Aquí está. Si me quieren seguir, acá estoy. Esta es mi, esta es mi, mi red, mi personal, viní trilial. Acá estamos. Aquí apoyamos en todo el tema de las, de cursos. ¿Alguien quiere aprender Power BI? Lanzamos una beca, pero esto es en Guatemala. Power BI, si alguien quiere aprender, aquí está. Ahora, entonces aquí, ahí. ¿Cómo le dicen? Esta es una propaganda. ¿Cómo es una propaganda? Pero, pero lo que quiero mostrarles a ustedes es esto. Acá está. Acá está mi clase. Acá está. Les voy a mostrar dos cosas. El de ciberseguridad. Acá está el de ciberseguridad. Ustedes tienen cinco módulos. Entonces, yo voy a comenzar. Y lo interesante y bonito de esta plataforma es que yo lo puedo ver desde el teléfono también. Sí, lo puedo ver desde el teléfono. Entonces, aquí me va explicando esto. La próxima semana, escuchen muy bien. La próxima semana vamos a dar una parte técnica. Ahorita solo es introducción, inducción de todo. ¿Qué es lo que esperaban ustedes del curso? Pero la próxima semana vamos a dar un apoyo. Entonces, aquí está el primer capítulo. Entonces, usted va, puede saltar esto y va leyendo. ¿Qué es ciberseguridad? Protegiendo los datos. Usted va leyendo y va avanzando. Sí, va avanzando. Termina esto. Usted pasa al siguiente módulo y así sucesivamente. Sí, esto es algo. Todos deberían de tener acceso a esta plataforma. Todos. Por eso se compartió en WhatsApp. Se ha estado compartiendo. Lastimosamente. Yo sé que algunos están en la universidad en este momento. Otros van en camino. Pero en este momento solo tenemos 90 personas. Y en el grupo hay 600. Entonces, hay 500 que nos vieron o algo. Entonces, este es el curso. Tienen que terminar. Tienen que terminar el curso, el de ciberseguridad. Este curso. Cuando terminen, se les va a aparecer, les va a aparecer el examen final. Este examen final ya está habilitado. Si alguien lo quiere hacer, tienen que hacer el de encuesta de fin de curso. Y tienen que hacer el examen final para tener su constancia. Todo lo que ustedes hagan, lo van a aparecer, les va a aparecer aquí en su perfil. Miren, aquí en su perfil. Aquí, aquí les va a aparecer todo lo que ustedes hagan, les va a aparecer acá. Acá van a aparecer cuáles son sus, lo que están aprendiendo. Aquí les va a aparecer todo lo que se necesita, su historial de aprendizaje. Van a aparecer cuántos baches tienen acá, cuántas constancias tienen. Acá les va a aparecer. Entonces, no hay nada. Les voy a mostrar para que se queden un poquito así como que, así como emocionados. Y este todavía está en inglés, está en proceso, no tenemos fecha, pero les vamos a estar contando. Pero aquí está, miren. Esto está interesante. Yo soy fanático de la, de la ciberseguridad. A mí me gusta el tema del hacking. Y aquí está, miren, perdón, 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 perdón. O sea, perdón, aquí está. Aquí está. Que es ética hacking. El tema de la planeación. Tema de penetración de testing. Tema de escaneo de vulnerabilidades. Ingeniería social. Cómo se explotan las redes inalámbricas. Sí. Todo el tema de seguridad de dispositivos móviles. Técnicas de explotación. Post explotación. ¿Quién se emocionó con esto? ¿Quién se emocionó ahí? Mariela, cuéntame Mariela. Cuéntame. Puedes habilitar tu micrófono Mariela. Ahí en el teléfono. Sí, ¿verdad? Diego, es una... Una pregunta. Por favor, Mariela. Por favor. Sí, mi pregunta era... En realidad, pregunté... Que me nos explique en cuanto al laboratorio. Ok. En qué consiste. Vale. Gracias. No hay problema. No pasa nada. Ok. Entonces, esto es algo que van a ver ustedes más adelante. Entonces, voy a venir acá. Voy a... A tomar este... Entrar al tema de ciberseguridad. Acá. Voy a ver el módulo 1. Sí. Voy a tomar el... Aquí hay un cuestionario. Sí. Ahorita yo estoy como... Profe, una pregunta. Dígame. Yo me enganché tarde porque tenía que bajar la aplicación. Eso. No pasa nada. Cuénteme. Este curso empezó hoy. Mire, el curso básicamente inició el 15. Pero no significa que usted esté atrasada. ¿Sí? No. ¿Sabe por qué? Le pregunto porque... Yo estoy en todos los grupos. Estoy anotada en los otros... Sí. En los otros cursos también. De Java, Python, todo eso. Vengo siguiéndolos desde el año pasado. Introduciéndome en todo este sistema. El tema que yo... No entendía cuándo empezaron las clases porque... Está como todo medio para... Al menos para mí, no sé para los demás. Medio confuso porque... Y hoy me llega el link este recién al grupo. Recién hoy a mí. Al menos para mí. Y bueno, me descargué la aplicación, todo eso. Y acá estoy. Me metí. ¿No? Porque estaba ocupada. Y bueno... No pasa nada. No pasa nada. El tema es que ahora estoy viendo la clase y veo que... Está mostrando esta planilla, ¿no? No sé. Digo, ¿y esto dónde lo encuentro? ¿Dónde me meto para encontrar todo lo que tiene usted ahí? No pasa nada. Ok. Por eso me pregunto. Perdón mi ignorancia, pero me pasa también con los otros cursos. Adriana, usted no tenga pena. Para eso estamos acá. Para poder apoyarle. Ok. Para poder apoyarle. Gracias. No se preocupe. Ok. Lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá. Y después ustedes me dicen. Ok. Lo voy a colocar acá. Número uno. Teóricamente. Y le digo teóricamente. Teóricamente inició el 15. Sí. De agosto. Teóricamente. Se realizó una... Lo que pasa acá. Solo para que ustedes entiendan. Ceci envió toda la información por correo. Por correo. Mandó un número del grupo de WhatsApp. Ustedes me corrigen si link del curso y todo eso. Ok. Esa es la forma. Bueno, por ejemplo, a mí no me llegó el correo. Ok. Perfecto. Es el tema. Por eso yo ahora digo. El 15 de agosto empezó y yo no tenía entendido. No pasa nada. Ahora a mí me llegó el link en 20... ¿Cómo es? En 19 y 20. ¿Desde qué horas está? ¿Desde cuándo usted está en el grupo? Pero repito. Hay cosas que tenemos que mejorar. No se preocupe por eso. Ok. Ah, bien. Bien. No, porque yo estoy un mes atrasado. Entonces me perdí un montón de... Pero no pasa nada porque es la primera sesión que hemos tenido ahorita. No pasa nada. Ah, ok. Ok. Bueno. Bueno. Es más, yo casi borro todos los grupos porque digo... No se preocupe. No empieza nunca o no sé. Lo primero tal vez que hay que entender es que los cursos, los cursos como tal, usted los va a llevar por autoformación. No van a haber clases semanales. ¿Sí? No van a ver que cada día se va a conectar un profesor con usted. No. Lo que va a haber, lo que va a haber es que en el caso de Java y en el caso de Python, el encargado en este caso, que es Omar, les va a mandar información para que ustedes puedan leer o que puedan ver un video o que puedan conectarse a leer un tema o algo. Pero, pero, el curso es autoformación. Autoformación. Yo le diría, yo le diría que se quede para comenzar en ciberseguridad. Yo le diría. ¿Por qué? Para que comience a agarrar confianza y comience a agarrar, ahí sí que hay confianza en todo esto. Entonces, ¿cómo se va a trabajar acá? Solo para que todos lo tomen en cuenta. Número dos. Todo el curso es autoformación. ¿Sí? Ustedes deben de tener acceso. ¿Sí? Tener acceso a la plataforma. Y para eso se les compartió un tutorial, se les compartió una guía de cómo deben de hacer en el grupo de WhatsApp. Sé que le hemos estado enviando, 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 pero hay una guía. Hay una guía de cómo se debe de, se debe de conectar. Lo vamos a volver a enviar hoy. ¿Sí? Entonces, usted ya debe tener acceso a eso. ¿Y cómo va a tener acceso? Vamos a suponer, Adriana, que usted no tiene acceso a eso. Entonces, estoy hablando de ciberseguridad. Tome su teléfono. Tome su teléfono de, ¿cómo se llama? Tome su teléfono. Y, en este momento, yo le estoy mandando este link. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. En este momento, en el WhatsApp, le estoy mandando. Usted tiene que conectarse a ese link. Tiene que colocar sus datos ahí. Pero, Vinitri, mire, pero no sé cómo... Ah, ok. Porque, disculpe que lo interrumpa. Ah, ok. Ok, porque yo, ese link de inscripción, yo lo ignoraba totalmente por el tema de que decían, si ya estás adentro del grupo de WhatsApp, quédate tranquila, estás en el grupo. Perfecto. Pero no me compensaban nunca las clases. Digo, ¿cuándo mandan la información de las clases? Y, mira, yo no había visto que ya había comenzado, porque hoy recién a mí me llegó el link que nos conecta a Matalona. Perfecto. Porque el grupo está vacío. Bueno, buenísimo. Pero no pasa nada. Tengo que poner sí o sí mis datos en todo lo que dice... Ahora, le mandé ese tutorial donde usted puede ver esa guía para que usted siga los pasos, ¿sí? Para que usted siga los pasos. Mire, le va a pedir que se conecte por su correo personal y comienza todo. O sea, ahí está. Ah, ok. Buenísimo. Mi persona es la encargada del curso de Cybersecurity. Yo le voy a estar apoyando, les voy a estar dando información. Nos vamos a conectar para que puedan terminar este curso. ¿Cuándo comenzó? Teóricamente el 15. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. O sea, tenemos todo octubre, todo noviembre. Sí, vamos lentos para ustedes. Pero, como se mencionó, y aquí no quiero que se me asuste Adriana. Hay personas que, por temas laborales, por temas de compromisos, por temas... Quieren avanzar y quieren aprender más. Entonces, ellos, estas personas, van a seguir ellos su autoformación. Usted está acá hasta el 15 de diciembre. ¿Me explico? Y las personas, como Franco, en dos semanas termina este curso, él va a seguir con los demás. Y así sucesivamente. Pregunto, aparte de Adriana, ¿cree vamos bien todos los demás? ¿Sí? ¿Vamos bien todos los demás? ¿Se están resolviendo las dudas? Ah, ok. Entonces, eso depende de mí. Yo tengo que mirar los tutoriales, los videos, las consignas, todo lo que mandan. Así voy escalando. Así es, Adriana. No se ha abierto el WhatsApp para que no genere mucha saturación. Pero así es. Ah, buenísimo. Sí, 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 buenísimo. Entonces, yo ahora me inscribo en esos links. Mira que yo los dejaba pasarnos esos links porque digo, me quedo tranquila porque ya. Pero es bueno, pero gracias por el comentario porque así corregimos eso, corregimos eso para los demás grupos. No pasa nada. Ah, buenísimo. Sí, 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 bueno, entonces ya ahora después voy a finalizar esta clase, vuelvo a cargo mis datos, todo eso, así es como que comienzo a... La otra semana, la otra semana vamos a tener una clase como tal. Ahí sí vamos a tener una clase donde vamos a hablar y vamos a agarrar así de espacio, vamos a platicar. Ahorita era darles y decirles, miren, ustedes están acá, aquí está este curso para seguir y así se llama. Facundo, Facundo, ¿cómo estás, Facundo? Facundo, que levantaste la mano o... Facundo. ¿No? ¿Jéssica? Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntame, Jéssica. Hola, Vinitri. Tengo una duda porque a mí me llevaron los mails que comenzaban el 15 de septiembre, no el 15 de agosto. Las clases, en este mes. Tienes razón, tienes razón, yo... No, ya estoy muy atrasada porque... No, demasiado. Estaba sin compu y en esta semana... No, no, yo soy. No, no, yo soy la persona que está mal. Yo soy la persona que está mal. Es el 15 de... Y ya que estamos en ciberseguridad, te consulto porque justo ayer o antes de ayer pude entrar a la plataforma. No me deja modificar lo de las cookies. O sea, directamente me pone todas como siempre activas y no las puedo cambiar, ni modificar, ni elegir nada. Perfecto. Del sitio de... No pasa nada. No pasa nada. Eso yo lo tendría que reportar. Eso yo lo tendría que reportar. Te voy a colocar acá el correo. El correo. Te voy a... Te voy a... Les voy a mandar un correo. Tú me... Ahí en el grupo, en el WhatsApp, te voy a mandar el correo. Me lo mandas así como que con una captura. Y yo lo voy a reportar. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Alguien más, aparte de Facundo? Marlen González. Hola, buenas noches. Hola, Marlen. ¿Cómo estás? Tengo una consulta. Dime. Estuve mirando el curso al principio que teníamos que contestar las preguntas. O sea, automáticamente yo contestaba y no me avanzaba a otro. Ok. Yo ya lo oré. Otro paso. Como alumno. Después me daba la opción de que yo contestaba mal de poder modificarlo. Ok. ¿Tú hiciste esta prueba de conocimiento? ¿Cómo que será que se cargue algo ahí 100% o qué? ¿Tú hiciste esta prueba de conocimiento? ¿A esto te refieres o es ya en el módulo 1? No, me puse a leer en la otra parte y contestaba las opciones. Sí. Hay algunas que sí, por un tema de funcionamiento, todavía están. Vamos a suponer esta. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a suponer. Entonces vamos a elegir dos respuestas correctas. Ejemplo. Si yo voy acá, le doy a enviar. Ejemplo. Acá, voy a, solo, perdón. Dice acá, esto no está todo de todo el día. ¿Por qué? Porque todavía acá no las contesté correctamente. ¿Sí? Entonces tengo que corregir. ¿Sí? Acá puedo ver las respuestas correctas y así sucesivamente. Recuerden que estos cursos no es para, usted perdió. No, estos cursos es para aprender. ¿Sí? Para aprender. Eso es, entonces, esa es una de las formas que te recomiendo que lo veas. Donde dice cero de diez, ¿eso se tiene que cargar diez de diez y yo contesto todas? No, no te preocupes por eso. Ah, porque pensé que tenía que modificarse eso. No, no te preocupes por eso. ¿No? Pero acá, no, por eso no te preocupes. La idea es. Y la de abajo veo que dicen otros. Lo que sí es que tienes que avanzar en la lectura. O sea, eso sí. O sea, lo que sí. Eso es, eso es importante. Sí, permítame. Pase. Pensé que si yo contestaba se modificaba ahí. No. En esos diez de diez. Aquí, aquí lo más importante, aquí lo más importante es el tema de la lectura. Sí, y que vayas haciendo los laboratorios y que vayas. Eso es lo más importante. ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta. Eso sí, acá tienes que hacer la encuesta. La encuesta, cuando ya termines todo, te haces la encuesta. Sí. Inclusive acá, mira, examen final del curso. Acá. Tienes que hacer la encuesta. Sí. Para que se active también el examen. Sí. Final. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Estoy tratando de entrar al link ese que envió. Sí. Me pide mi mail y mi contraseña. Y yo no tengo ninguna contraseña. Pero tienes, pero tienes un correo de Gmail. ¿Tienes un correo de Gmail? Sí. Sí, puse mi correo. Dale click donde dice, cuando tú entras, te aparece, si lo quieres hacer con Google. Entonces, le das click en Google. Sí. Voy a ver si aquí tengo el tutorial. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar. La parte que yo quiero que todos, la parte que quiero que todos lo vean, por favor. Este es un curso. Este es un curso, no es un curso para estresarse. Sí. No es un curso para estresarse. Las personas que están comenzando, no se estresen con este curso. Entonces, las personas que ya tienen conocimiento, es para que tomen vuelo y se vayan. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, cuando abrió el link, ahorita le doy la palabra a alguien más, a Gastón. Cuando yo le doy acá, le voy a dar acá, Adriana, en Get, Get. Y después de darle Get, acá yo le voy a dar Google. Acá, donde dice Google, miren. Google. Y cuando yo le doy Google acá, me va a pedir mi correo. Aquí es mi correo de Google. ¿Sí? Coloco los datos de Google. Ya me pide el país, el año y todo. Pero no sé si vamos bien ahí. Sí. Gastón. El curso, yo sé que, yo sé que el curso para algunos es muy corto, muy rápido. Voy a solicitar autorización. Si alguien ya termina el curso en unas dos semanas, en octubre, en habilitar los demás cursos lo antes posible. ¿Ok? Gastón, solo para responder tu pregunta. ¿Franco, ibas a decir algo? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí. Te escucho muy bien. Cuéntame. Bueno, estuve escuchando todo lo anterior y me preguntaba que nosotros, la mayoría, cuando cursa algo con el objetivo de ingresar a un tipo de empresa. O preguntando a ser qué es lo que se necesita hoy en día. Y lo que se necesita hoy en día, más allá que esto sea básico, eso lo entiendo perfecto. Quería saber, aparte, qué herramientas se necesitan para solucionar los problemas que demandan. Ok, mira, yo te voy a ser muy honesto, Franco. Franco, ¿verdad? El, si ves el perfil, vamos a ver si aquí está. Si ves el perfil como tal. Para poder llegar a este tema de analista y unión, ¿sí? Para ver el tema de analista y unión, el perfil no es un perfil profesional de experto. Es un perfil de una persona que está iniciando. Pero para poder llegar a esto, esta persona tiene que saber redes básicas. Tiene que saber cómo configurar estas redes. Tiene que saber cómo proteger los dispositivos finales. Tiene que saber cómo defender y tiene que saber entender cómo funcionan las amenazas. Entonces, realmente, Franco, estos cursos, estos cuatro cursos son cursos muy completos. Muy completos. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, tú no vas a llegar y decirle, mira, yo soy ahorita un ingeniero de ciberseguridad. No, pero sí cuando te hablen de temas de defensa de redes, cuando te hablen de cómo administrar las amenazas, cuando te hablen de cómo configurar los dispositivos y los endpoint security, tú vas a tener todas esas habilidades. ¿Y qué habilidades son? Son habilidades de un analista y unión. Son habilidades de un analista y unión. Yo, con mucho gusto, te voy a compartir, al grupo, te voy a compartir los roles que se ven en muchos roles que se ven a nivel de ciberseguridad. Los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver y ustedes digan, ah, ok, este perfil me caza. ¿Quién era la chica? ¿Quién era la chica abogada? En un área de ciberseguridad está la parte legal. Entonces, ahí un abogado cazaría muy bien. Pero también hay los gerentes que no tienen necesariamente que saber de ciberseguridad, pero tienen que administrar todo, gerenciar todo el tema de ciberseguridad. Entonces, hay diferentes perfiles. Yo no sé si te estoy contestando. Lo que te puedo reiterar es, mi recomendación es, hoy estamos acá, es tomar estos cuatro cursos que están acá. Más, si puedes aprender Linux, si puedes aprender Python, que eso, mi experiencia dice, que es algo que te va a servir en la vida profesional de ciberseguridad. Luego vas a aprender el hacking y luego esta parte que es importantísima. Esto es importante, el cyber apps. Es una certificación muy completa, pero ya va a ser después de tomar todos estos que están acá. Perfecto. Marlen, Marlen González, no sé. Marlen González, ya vamos terminando esta llamada. Repito, la próxima semana para las personas que están comenzando y no tienen mayor conocimiento de ciberseguridad, la próxima semana vamos a dar una tutoría. Si usted ya tiene conocimiento, yo le invito a que siga, 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 siga. Y yo le voy a estar mandando información de cómo se van a habilitar los demás cursos. Marlen. No, yo ya pregunté, profe. Perfecto. Gracias. Gracias. A la orden. Entonces, jóvenes, repito, este es un curso que, perdón, yo me estaba confundiendo el 15 de agosto. No es 15 de agosto, es en septiembre que comenzamos este curso. Estamos recién iniciados. Entonces, hoy era una sesión para resolver las dudas, así como algunos que van a ver la grabación, les va a llegar un link. Entonces, ellos tienen que darle clic acá, tienen que entrar por Google, luego colocan su correo, colocan los datos que le piden acá y automáticamente ya van a tener acceso al curso como tal. Esa es la forma que se va a manejar. ¿Ok? Entonces, tienen que leer los capítulos, tienen que avanzar. El área de ciberseguridad es un área donde hay muchas oportunidades laborales. ¿Por qué estudia usted? Usted, por hobby, perfecto. Qué bonito el hobby. Pero yo estudio para tener una mejor calidad de vida. O sea, uno estudia para estar bien, porque le gusta a uno. Y la ciberseguridad es un mundo muy apasionante, muy, muy apasionante el tema de ciberseguridad. Es mucho reto, es mucho, mucho aprendizaje. ¿Ok? No sé si tendrán alguna otra duda. Si no, pues damos por finalizada esta sesión. Voy a mandar la grabación si alguien no pudo estar conectado. Todavía se pueden inscribir. Todavía se pueden inscribir. Si alguien desea todavía inscribirse, vamos a compartir el link de WhatsApp, el link de cómo inscribirse, para que si alguien todavía quiere inscribirse, se puede inscribir. ¿Les parece? Ok, jóvenes. Para nosotros es un gusto saludarles. Bendiciones a todos. Que tengan una feliz noche. El próximo miércoles nos vemos. ¿Ok? El próximo miércoles nos vemos. Saludos a todos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias. 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 Gracias.